Con el trabajo de todos, poco a poco, chicos, podremos conseguir que un día en Gaza ocurra esto. Dos, 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 un, te pidas en río. Venga por aquí, hazla así. Para arriba. En 4 o 5 días está previsto el desalojo de la fábrica, un sitio donde hay una escuela de taller de boseo, hay una escuela de escalada, se han hecho un montón de actividades, pero bueno, la avaricia lo supera todo y también se lo quieren quedar. Fijaros en la cara de Hugo, pero no fijaros en la cara de Hugo, fijaros en la cara de todos y cada uno de los niños que han venido ahí al cabaret, yo viéndoles a todos, lo llevo pensando como a 10 días, digo, tal y como está el mundo, chicos, de verdad que está mal el mundo, si no fuera por los niños, si no fuera por los niños, no sabiabas pasar todos un fin de semana de tu cabaret, pero bueno, no sabiabas, te voy a hacer un perro policía, sé lo que estáis pensando, pero da igual, da igual el perro que le haga, porque todos los perros son un poco policía y viceversa. ¡Gracias! 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 ¿Te ha encustado? ¿Un momento? ¿Qué se va a pasar? ¡Así, las piernas! ¿Eh? ¡Ahora, las piernas! ¡Ahora, las piernas! Oye, ¿os podéis pasar un momento aquí? ¡Ahora, las piernas! ¡Ao! ¡A, E, I, A, U! ¡Tudúa, turúa! ¡Hombre! ¡Hay que hacerlo juntos! ¡A, E, I, A, U! ¡Tudúa, turúa! ¡Esta chica! ¡Jana se libera! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo sé. Voy a dar un salto mortal. ¿Por qué? Porque a lo mejor me mato. Vale. El relobre del cabor de un francés sería así. ¡Uuuu! Por favor, señora. No os olvidéis tanto de los franceses. No, los franceses no son tan tontos como parecen. ¡Son muy listos! ¡Bien! Sí, porque hace marcos, hace dos tiempos. Doscientos años. ¡Doscientos años! Sí, ni más ni menos. ¡Doscientos años! ¡Ni más ni menos! ¡Doscientos años! Los franceses guillotinaron a su rey. Y hoy todos nosotros, todavía nuestro, le pagamos los vicios. Marcos, me lo estás poniendo muy difícil. Porque me lo pongo así un poco más fácil. ¡Solo! Me sorge. ¿No hay? ¿Se listen a las leyes? ¡Gene, des somebody! ¡Leno! Vale. ¡Uh! ¡Gracias! Y ahora, si en esta sala hay alguien que alguna vez ha mandado un SMS, un e-mail, una carta que nunca tendría que haber llegado a su destinatario Es el momento de borrarla, levantad vuestro dedo índice para borrarlo y darle la regla de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!